Nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso. A 2005 empiezo a venir. ¿Cómo es la complicación de la gente? ¿Igual que todos los años? Y hoy me parece que hay un poquito más. La pregunta es si usted viene a pedir o a agradecer. Y vengo a pedirle, a agradecerle y a pedirle por mi familia. Y él cumple. A mí me cumplió con él. Y vengo a pedirle la gracia. Yo nací ahí, en la cabecera del puente. Yo nací en el Chasquito. Nosotros todos vivimos ahí. ¿Y usted qué siente cada año cuando viene? No, me siento bien. Yo soy jubilado también. Pero pido trabajo por lo que no tiene. Yo tengo muchos hijos. Aparte por mis vecinos, por mis parientes. Para que no le falte el pan y el trabajo. ¿Cuántos años usted viene? Hace como 20 años, por ahí vamos a suponer. Si no es más. Vengo a agradecer la salud, que estoy bien. Porque el trabajo, no te puedo decir, porque estoy jubilado ya. Pero ando bien, gracias a Dios, por la salud. Todos los años vengo a San Cayetano. ¿Hace cuántos años? Y si yo vivo acá cerquita. Acá cerquita vivo. Bueno, ¿es el momento de pedir o de agradecer? Yo agradecer sobre todas las cosas. Agradecer y pedir trabajo, obviamente, por mi hijo. Para mi hijo, justamente. Sí. Pero bien, bien, gracias. ¿Cómo ve este año la gente, la convocatoria? Bien, bien, bastante. La verdad que bastante gente. Muy buena. La verdad que lo único que tenemos es la esperanza de tener fe. Y pedirle que nos ayude el Dios Santísimo, justamente, para salir adelante de nuestra situación económica que se está viviendo. Yo siempre vengo. A veces, no muy de seguido, pero vengo. Siempre vengo. Agradecer. Porque tengo trabajo y tengo salud. La oportunidad que hiciste, ¿agradeciste o pediste? No, no, agradecemos. Generalmente, nosotros, la mayoría de nosotros, mi familia, digamos, tiene trabajo y por eso venimos a agradecer más que nada. Parece que en ningún año había tanta gente que esté. Normalmente la gente viene siempre pidiendo por trabajo. Por trabajo, por la salud. Bueno, y esta convocatoria también se debe, por ahí a lo mejor, al momento difícil que hoy atraviesa el país, ¿no, padre? No. La grandeza del hombre es aceptarse a la situación que vivimos. El hombre es constructor de su propia felicidad. Ninguno gobierno nos puede ofrecer cosas grandes. Nosotros debemos construir nuestra propia felicidad. Padre, en este momento, ¿qué se le puede decir hoy al misionero puntualmente? ¿Cuál es el mensaje religioso para el misionero? No perder la fe y esperar que el futuro está en manos de Dios. San Cayetano, danos la paz, danos trabajo, danos el pan. Siempre vivamos con...